La paleontología Que tratamos en un curso sobre el hombre de pasada Y algunos me han pedido que precisase algunas cuestiones Cosas que voy a intentar hacer hoy Pero sin agotar en absoluto el tema Como veremos porque desborda completamente el espacio de una tesela Vamos a tratar de plantear la cuestión Se trata de la paleontología La paleontología es un término, una palabra Que se atribuye generalmente a Blainville Por lo menos la primera vez que aparece la palabra Es en un artículo de Blainville En el journal de Physique Chemie De Histoire Natural et de Sart Publicado en enero de 1822 O sea que el acta de nacimiento de la palabra Según opinión común, ya digo, de los historiadores de la paleontología Y de la evolución Sería este caso de Blainville Otra cosa es que fuera él quien la acuñó realmente Como se atribuye de esa edad Por supuesto que fue él Blainville fue un protegido, diríamos, de Cuvier Un protegido, digo, protegido más que discípulo Porque realmente fue efectivamente Cuvier Que era un poco mayor que él Pues quizá 8 o 10 años mayor que él Pero que estaba ya consagrado Por así decir, como el rey de los estudios sobre huesos Y entonces fue Blainville que había ido de Dieppe Donde había nacido, a París Pues a estudiar pintura y a dedicarse a la pintura Pero que tomó contacto con Cuvier Que entonces ya digo, estaba en el proceso ya de su consagración Había publicado ya algún libro sobre huesos y descubrimientos y demás Pero aunque Cuvier le apreció mucho Le introdujo en la facultad Le orientó hacia la medicina Y consiguió que le nombrase profesor muy pronto, muy joven Sin embargo, riñeron inmediatamente Hubo una ruptura muy conocida Entre Blainville y Cuvier Que duró toda su vida Y además, precisamente, la ruptura fue En función de la teoría principal de Cuvier Y luego de Blainville Que era la teoría de las catástrofes de Cuvier Es decir, Cuvier, como sabido Fue el defensor de una teoría de las catástrofes Según la cual, de vez en cuando Por motivos geológicos Se producían, pues, verdaderas catástrofes en la Tierra Que determinaban la desaparición De grandes especies animales Particularmente de los grandes vertebrados gigantescos Y luego, con eso no desaparecía el mundo Sino que simplemente Aparecían otras formas creadas por Dios Es decir, Cuvier mantenía la creación Pero que ya no era una creación Una creación primitiva Sino que era una creación continua Es decir, Cuvier podría hoy mantener su opinión O se podría comparar su opinión Pues a lo que representó en el siglo XX La evolución creadora de Bersón Es decir, Dios no había creado el mundo En los seis días y luego había descansado Sino que estaba creando continuamente Y claro, las catástrofes eran una base esencial Para hacer la creación Pero en cambio, Bledville Mantenía la ortodoxia del Ineo La ortodoxia del Ineo Que era la ortodoxia cristiana realmente Es decir, Dios había creado el mundo Y sus especies, sus formas Las había creado desde el principio De manera que todas las especies Eran primitivas, originarias Y estas especies Como dice el Ineo en una conocida fórmula Las especies y géneros Fueron creados por Dios Tantas son las especies Cuantas Dios creó en el principio Las especies son, por tanto Todas igualmente antiguas Y, por tanto, no hay una creación continua Como sostenía Cuvier Lo que sí hay, sin embargo Según también muy conocido Ineo admitió Que había una Que había Además de las especies Estaban unos arquetipos genéricos Que, creados también desde el principio Pero con posibilidad de hibridación Entre arquetipos de distintos géneros Podían salir especies nuevas De manera que Esta hibridación Que algunas veces ha sido considerada Como una especie de prefiguración de Darwin Cosa que a mí me parece completamente Externa y cogida por los pelos Porque realmente Los géneros son tan eternos Desde el principio Como las especies Únicamente que cabe Hibridación Y que, por consiguiente La creación Desde el principio Por así decir, no está acabada Sino que, de algún modo Pues está Más o menos Extendiéndose a lo largo del tiempo Pero, claro La situación esta Plantea la siguiente cuestión principal Entonces, hay que tener en cuenta Esencial también al asunto Que entonces la creación Se computaba por 5.000 años Más o menos La época de Por tanto, quiero decir Que el principio Con las medidas Que nosotros tenemos hoy De millones de años Y de millares de millones de años Pues la cosa cambia completamente Aquí la medida Hace cambiar Como es la situación Estos 5.000 años Pues fueron impugnados ya por Bifón Pero vamos Simplemente como correcciones A las interpretaciones de la Biblia Se subieron a 10.000 años Pero andaban en esa zona Quiere decir que la discusión Que hoy día puede parecer Totalmente Totalmente extravagante Sin embargo En el marco De una concepción oficial Según la cual el mundo Tenía 5.000 años de antigüedad En los cálculos más altos Por situaciones totalmente distintas Sobre todo en lo que se refiere A la paleontología Bien Y entonces la cuestión De la paleontología Pues Se presenta En el sentido De que Que significa la paleontología La paleontología Pues era una disciplina Ya digo Que aparece En En este artículo Por primera vez De Blemville Pero que inmediatamente Se incorpora Aquí tengo Varias Varias Fotocopias De ediciones Ulteriores Los años 23 25 Etcétera Donde ya se consagra Se consagra El término Hasta hoy ¿Verdad? Ahora Sin embargo Esta consagración Del término Es muy superficial Por una razón Yo creo Que se puede entender Fácilmente Porque Porque la paleontología Parece que abre Un campo nuevo Una disciplina De estudio Un programa De investigación Diríamos hoy Para tratar De los huesos fósiles Ahora Esto exige Redefinidos fósiles ¿Qué son los fósiles? Y esa es la cuestión principal Los huesos fósiles La definición Que viene Desde Plinio Pues tiene que ver Con Con Las fosas Lo que llamamos Las fosas Las fosas Que contienen huesos ¿No? Es decir En la definición De Plinio Muy famosa Y citada constantemente Pues los fósiles Son Aquellas Aquellos cuerpos Que se obtienen Después de cavar En la tierra Y que se recuperan Que están ocultos Están enterrados Sencillamente Son los huesos Desenterrados Y entonces Estos huesos Desenterrados Esta idea Está presente En otras muchas Muchas fuentes Que no tenemos Tiempo de analizar Aunque es una tarea Sumamente interesante Pero por ejemplo Cuando hay una expresión Latina Que es Flumen fósilis Es decir Para expresar Los canales Un río fósil Es un río Que está Subterráneo O que está Abonado por un Es decir Fósil Tiene que ver Con fosa Ahora bien ¿Por qué empieza Entonces la paleontología En este En este siglo? Pues ¿Por qué empieza A constituirse Como una disciplina Propia? Está la cuestión La 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 dificultad Yo creo Que es Pues como decía Antes Los fósiles ¿Qué son los fósiles? Se sabía Y se Se cita Constantemente Pues que Algunos filósofos Gregos Concretamente Empédocles De Agrigento Pues se había Interesado Por ciertos Huesos Grandes De hipopótamos Que había visto En Sicilia Y que Atribuía Desde luego A ciertos animales Que habían Que habían Desaparecido Por tanto Por tanto Daba un origen Animal A los fósiles Pero claro Esta teoría De Empédocles Que parece Hoy la más Sensata Sin embargo Pues no fue Absolutamente Aceptada Primero porque No había razón Por qué aceptarla Porque había Que suponer Que todas Las osamentas Que se encontraban Enterradas Y desenterradas Pues que habían Pertenecido a animales Que ya no existían Y por tanto Había que Inventarse ad hoc Los animales Que correspondían A esos huesos Que es lo único Que conocíamos De hecho Es muy famosa Entre mil teorías Que hubo Claro Pero quizá Una de las más Pintorescas Es una teoría Atribuida a Vicena Ya en el siglo XI Entonces En donde Vicena Apela A una Una especie De vis De vis creativa Fuerza creativa De la naturaleza Según la cual En la naturaleza Había una fuerza Morfológica Una fuerza Capaz de conformar Las 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 materias Amorfas Y entonces Esta facultad De conformación Por tanto Una especie De De generación Equívoca Es decir Por generación Equívoca La fuerza De la naturaleza Cuando era potente Pues Conformaba La materia Amorfa No viviente Por tanto Generación Equívoca La conformaba En formas vivientes Pero cuando tenía Menos fuerza Les salían Los fósiles Que los fósiles Serían Según esto Pues Unos resultados De esa fuerza De la naturaleza Que había Había perdido Empuje Y vitalidad Y había Producido Formas Fósiles Es decir Formas muertas Bien Naturalmente Hubo Mil Doctrinas Sobre todo En el Renacimiento Fracastoro Etcétera Etcétera Por ejemplo Atribuyendo Los fósiles A las estrellas En fin Toda Una variedad De opiniones Estaban pululando Por todos los lados Y que Realmente Es el presupuesto Que tenemos que tener en cuenta Cuando estamos hablando De la paleontología De la fundación De la paleontología Por Bledville Porque si no La cosa no tiene sentido Si lo conservamos Si lo conservamos Desde el punto de vista Actual En donde Paleontología Pues Se define Por cualquier diccionario De historia De la ciencia biológica O cualquier En general La paleontología Se define Pues como una Como un programa De investigación Sencillamente De huesos Positivo Categorial Que está definido En la Tierra Y que Porque claro Todavía no se contemplan Ni hay experiencias De fósiles Galácticos O extraterrestres Sino los fósiles Que son Característicos De la Tierra Pues no No se Conoce Cuál Puedan ser Su origen Etcétera Y entonces La idea De La redefinición De los fósiles Está completamente Sin establecer Como digo Y aquí viene La cuestión Estos fósiles Estos huesos fósiles Son simplemente Un programa De investigación Perfectamente Como ocurre hoy Son sencillamente Un campo De investigación Cerrado Susceptible De experiencias Prácticamente Indefinidas Indefinidas Sobre todo Cuando se ha roto La barrera De los 5.000 años De los 4.000 años Y entonces Los fósiles Pues están En una disciplina Biológica En el fondo Una disciplina biológica Aunque habla Sobre cosas muertas Pero se supone Que son cosas muertas Como reliquias De vivientes De otros tiempos Y entonces La paleontología Incluso se define Etimológicamente Y esto es una cosa A mí siempre Me llama la atención Se define Pues Descomponiendo La palabra En dos o tres Por ejemplo En tres palabras Pues que es Paleo Onto Y logía ¿Verdad? Palayos Que es lo antiguo Lo viejo Onta Taontal Los entes De ahí ontología Y luego Logos Que es el tratado Paleontología Claro Esta fractura Del término Paleontología En tres En tres palabras Pues yo creo Que Ha de perder Completamente La La conexión De la Paleontología Con lo que Cualquier individuo Que se haya Dedicado A que tenga Cierto hábito Para De los libros Escolásticos Tanto de la Escolástica Medieval Como de la Escolástica Moderna Diríamos La Escolástica Católica De la Protestante Pues Se ha olvidado De la palabra Ontología Que forma Una unidad Y que no está Descompuesta En tres partes Sobre todo Que se tela Como una unidad Y entonces La idea De la Paleontología Considerada Como una Ontología De lo antiguo Que es Que es Cuando Dividimos Paleontología En dos palabras Paleontología Aparece como una unidad Procedente Del vocabulario Filosófico Que parece Totalmente Alejada Del Vocabulario Científico Positivo De la Paleontología De hoy ¿Verdad? Y sobre esto Vamos a hablar Principalmente Porque La paleontología Pues Tiene unas Connotaciones Pues Esencialmente Teológicas Y filosóficas Por tanto De manera Que Que no son Teológicas Solamente En cuyo caso Pues Muchos De los Positivistas Que Están Ya En La tercera edad ¿Verdad? La edad de la razón Ni siquiera Consideran Porque es una cosa Teológica Y yo lo que Quiero insistir Que en esto que se llama Teológico Está también disuelto Lo que llamamos Filosófico Y además Con una actualidad Total Absoluta ¿Verdad? Por ejemplo Para Para Reducir a un punto Esta cuestión La paleontología Y sobre todo La paleontología Humana Que fue una denominación Debida a L'Arted Que fue un amigo De Blemville Precisamente Y además Aunque no fue Él era un abogado ¿Verdad? Que sencillamente Tenía intereses Por ir comprando Pues antigüedades Y dientes De tal Y formas arqueológicas Pero luego Se profesionalizó Y llegó a ser Pues uno de los De los paleontólogos Más importantes Pues unos 30 años Después de Blemville Con el cual Tuvo relación Pero luego Se siguió viviendo Bien Y además Hizo descubrimientos Muy importantes Estos paleontológicos Sobre todo humanos Pero la paleontología Humana Presentaba Dificultades Totalmente Insospechadas Con respecto A la paleontología En general Porque no era Simplemente Un capítulo más De ella Sino Si lo que era Planteaba la cuestión En general Por ejemplo En el caso De Quibier Para Quibier Con su teoría De las catástrofes La idea De una paleontología Humana Era casi Un círculo cuadrado Era una cosa Contradictoria ¿Por qué? Porque Quibier Negaba Totalmente Que pudiese Hablarse de hombres De huesos humanos Por ejemplo Contemporáneos Del elefas antícus Del elefante antiguo De los huesos De los grandes Osamentas Que se iban encontrando Y que Quibier Había encontrado Muchos de ellos Allí no podía estar El hombre Los hombres Tenían que haber aparecido Después Entonces Lo que se estaba Redefiniendo Intentado redefinir El campo De los huesos ¿Qué significaban Estos fósiles? ¿Cuál era Su contenido? Y el contenido Estaba en función De la idea De hombre Sobre todo En el caso De la paleontología Humana Entonces La idea Hoy día Yo creo Que dogmática En todos Los antropólogos Y paleontólogos Es una idea Completamente Que se escucha Continuamente En cualquier paleontólogo Tantos escritos Particulares Como de la divulgación Yo me estoy acordando Ahora De los paleontólogos De Atapuerca Por ejemplo Que son los más conocidos En España Actualmente Vamos Esto se puede generalizar Es decir Aquí se supone Que los paleontólogos Precisamente Por el estudio De los huesos Son los que pueden Indicarnos Criterios científicos Positivos Para hablar Del origen Del hombre Es del origen Del hombre Está en el Homo antecesor En Miguelón Los famosos De Atapuerca O es posterior ¿Verdad? O está en el Pitecántropos O está en el De Andertal ¿Cuándo empieza El hombre? Se supone Que esta pregunta Fundamental Sobre el origen Del hombre Pues Conviene Responder A los paleontólogos Claro Son los que Tienen que decir Si otros huesos Son humanos O no Pero resulta Que realmente Es al revés Que realmente Fueron Los teólogos En primer lugar Los teólogos Los que hablaron De la idea De hombre Antes de la paleontología Y muchos antes De la paleontología Basta recordar Pues El Génesis Y el Evangelio De San Juan Etcétera En cuando Por ejemplo El Evangelio De San Juan Ya que lo he citado Pues Todo el mundo Recuerda Cuando Cuando Pilatos Después de haber Interrogado a Jesús Y preguntarle Si era el rey De los judíos O no Entonces Pues Pilatos cree Que Que Jesús No tiene Delitos Ni crímenes Y entonces Trollera Que se le azote Que le ponga La corona de espinas El manto de púrpura Etcétera Y entonces Lo saca A la ventana Y le enseña Al pueblo Y dice Ed te homo Aquí está el hombre Aquí está el hombre Está el hombre Y entonces ¿Qué quiere decir esto? Pues El método paleontológico Aquí está el hombre Pues si tú Conservásemos Los huesos De Jesús Pues podríamos analizarlo Desde el punto de vista Paleontológico Actual Pero resulta Que en el Ezeomo Va imprita la continuación Que Jesús Resucita Desaparece No hay sepulcro Y no hay huesos De manera que Hay una especie De conflicto Entre la paleontología Y la teología Dogmática O evangélica Jesús No se conserva Los huesos Luego hay muchas teorías Como bien sabido Que pretenden haber Descubierto El sepulcro De Jesús Vamos Desde el punto de vista De la tradición dogmática La paleontología Queda detenida Ante El caso del hombre Por excelencia Al rey de los judíos El rey del hombre El reino del hombre Y ahí la paleontología Queda muda Digo un caso Claro en esta tradición De como la idea De La idea De De hombre No es posterior A la paleontología Sino que Periodicamente La La conforma Él Es decir La determina Y filosóficamente Cuando hemos dejado La Cuando hemos dejado Aparte la teología Bíblica Pues La cuestión se plantea Así Ya en la época De Quibier Bien La razón Por la cual Unos huesos Los consideramos Humanos o no humanos Está en los propios huesos O está fuera de ellos Concretamente Está En los objetos culturales Que hemos encontrado Al lado De los huesos humanos Por tanto Que Empieza Algo a ser humano Cuando A su lado Encontramos Pues Efectos Como puedan ser Piedras Hachas Prehistóricas Cuevas Indumentos O lo que fuera Instrumentos De caza Pero claro Esto Ya no es paleontología Esto es arqueología Y entonces Resulta que la paleontología Ahora ya No depende De la Biblia Depende De la arqueología Y la arqueología Pues es La construcción totalmente Diferente En principio De manera que Entonces Como vemos La idea de paleontología Empieza a ser ya Problemática Desde el principio Y por esto Es por lo que yo creo Que tiene mucho interés Analizar un poco Vamos a hacerlo brevemente Analizar un poco Las relaciones Que puede haber Entre De la paleontología Ya digo Acuñada O creada O que aparece Mencionada Y utilizada Por primera vez En 1832 Con otra palabra La palabra Ontología Que ya hemos dicho Que fue Un producto Cabría de decir Un producto De la escolástica Protestante Principalmente Para designar Sin embargo Y esto es muy importante Yo creo Para designar Pues La materia Que Aristóteles Había tratado En la llamada Protefilosofía Filosofía primera La ontología Designaba A la filosofía Primera Con palabras Griegas ¿Verdad? Ontología Frente a la A la filosofía Primera Con palabras A la prima filosofía Con palabras Latinas Entonces La cosa No puede ser Más Más Extravagante En principio Es decir Que tiene que ver La ontología De los protestantes Sobre todo Goclenius Que es el primero Que En el que aparece La palabra ontología En su lexicón Y después La palabra ontología Pues yo fin La historia es larguísima Pero En dos palabras Se puede resumir aquí Bueno Voy a intentar resumir En dos palabras Para que esté Al margen De estos asuntos Sobre todo Para los paleontólogos Que no hayan tenido Contacto Con estas cosas Porque esto es una cosa Muy conocida Entre las que se han dedicado A filosofía La La palabra ontología Como digo Aparece En el lexicón De Goclenius Se consolida Inmediatamente Claude Etcétera Leinitz Leinitz Precisamente Tiene un escrito Sobre filosofía primera ¿Verdad? Donde aparece La ontología Pero se consagra Totalmente Con la Con Los famosos Tratados de Wolf De Christian Wolf Ya en el siglo XVIII En donde La 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 Ontología Se divide En ontología General Y ontología Especial Ontología General Que sería El tratado Del ser En general El ser Común Que decían Los escolásticos El ser Común Y General Lo de general Introduce La palabra Género Que es totalmente Confusivo Porque el género Se opone A la especie De ahí Ontología General Ontología Especial Esa contraposición Pues Está tomada De Porfirio Los géneros Y las especies Y parece ser Que el género Según esto Es lo más general Lo más universal Pero Claro Lo general Y lo especial En este contexto Son conceptos unívocos Y por tanto Supondría Que el tratado Del ser En general Sería Un tratado Del ser Unívocamente Pero la univocidad Del ser Que se atribuye Siempre Al ser De Parménides Que es el fundador De la ontología Según Para menos Según Bucs Según la etimología Y su poema Famoso Sobre el ser Precisamente Pues Esta ontología General Pues Parecería Que si es unívoca Tendría que agotar A todos Los demás seres Porque las especies Del género Como tendrían que diferenciarse En algo Que a su vez era No habría diferencia Posible Total El ser de Parménides Tenía que ser Uno solo Y por consiguiente El mundo Desaparecía Es decir Es la famosa Paradoja De que El ser de Parménides Que es único E ingénito Impedecedero Etcétera Finito también Espacialmente Idea que aparecerá Después en Aristóteles Hasta Einstein Etcétera Para que pueda haber Interacción entre sus partes Sin embargo Este ser De Parménides Resulta que Que niega el mundo El mundo es pura apariencia Es el acosmismo Esto lo veía Hegel Muy bien Es decir La ontología La ontología De Parménides Es acosmista Dice que el mundo No existe Bien Esa apariencia El eleatismo De Parménides Pues claro Inaugura El escepticismo Que llega Constantemente Pues La línea más conocida Es la de Gorgias El nihilismo De Gorgias Nada existe Es decir Los discípulos de Parménides El ser de Parménides Fundador De la ontología Unívoca Está Al lado Del nihilismo Bien La cuestión Para abreviar Porque esto es infinito Y nos va a alejar demasiado De la paleontología La cuestión es esta Que el ser de Parménides Al ser género Ontología general Y especie Ontología especial Establece En la casa de Wolf Una distinción Sumamente Ambigua y oscura Entre lo general Y lo específico Particular Realmente No se trata De eso Ni se trata Tampoco De que lo general Sea más profundo O primero El primum cognitum Que lo especial Porque podría ser Al revés Esto se trató Completamente En la escolástica Católica Y particularmente En la escolástica Española Sobre todo En Suárez En Suárez Esta es la fuente Principal Para ver Las dificultades Entre Esta Metafísica general Y la metafísica Especial Porque no era especial Propiamente La situación Es distinta Por eso Nosotros Algunas veces Hemos acudido A una distinción Que hemos utilizado Ampliamente Otras veces Entre lo lisológico Y lo morfológico La ontología general Es lisológica Pero no es Genérica Ni abstracta Sino que es otra cosa Distinta Más bien De tipo Noseológico Y entonces La ontología Especial Puede ocurrir Que sea Precisamente Más originaria Que la general Si es que En la llamada Ontología Especial Aparece La fuente De la propiedad De ser En la ontología Especial Tradicionalmente Se contaban Tres tipos Dentes No vamos aquí A hablar De donde sale esto Que esto es otra cuestión Realmente fundamental Pero que aquí No tenemos tiempo De hablar de ella Simplemente me limitaré A recordar Que la clasificación La teoría de Kant Famosa De las tres ideas Es decir La idea de Dios La idea de hombre La idea de mundo De estas tres ideas De la metafísica especial Que Kant Intenta Derivar De las tres formas De silogismos Categóricos Y poétricas De disyuntivos La teoría de Kant A mi juicio Es completamente Completamente Gratuita Absolutamente Gratuita Y por consiguiente No puede tomarse Ni siquiera Como se ha tomado Durante muchos años Y sigue tomándose aún Como la razón De la famosa División De la ontología especial En tres partes Porque además De estas tres partes Hombre, mundo y Dios Hay otras muchas Especies O determinaciones Del ser concretas Morfológicas Diríamos Que pueden haber sido Origen del ser O que se han presentado Como tal Sobre todo Por ejemplo Tomadas del arte De la moral De la política Etcétera Esta distinción Planteada Por los escolásticos Cristianos Y sobre todo Protestantes Después Llega hasta nosotros Y la forma Yo creo Más extendida Hoy día Para expresar Esta distinción Es la fórmula Que dio Heidegger En el ser y el tiempo En varios párrafos Al principio Y en el 70 Etcétera Del ser y el tiempo En donde Heidegger Distingue entre Lo óntico Y lo ontológico Que aquí Iba yo a parar Óntico Y lo ontológico Lo óntico Lo que Heidegger Llama óntico Hablado del Dasein Que es el ser del hombre Que es el hombre En la tradición De toda ontología especial Que el hombre Tiene un componente Óntico Que viene a equivaler Aunque con otras Perspectivas Viene a equivaler Lo que hemos aquí Llamado Categorial Positivo Es una morfología Que se enfrenta A otras morfologías Se enfrenta A los animales A las cosas Etcétera Pero La característica Del hombre Dice Heidegger El Dasein El ser ahí La característica Del Dasein Es que Su esencia Es ontológica Es decir Que al mismo tiempo Es el origen Del ser Y este origen Del ser Esta fuente De la idea Del ser Está en el tiempo Y en la muerte Por consiguiente El ser para la muerte Es famoso de Heidegger Por lo tanto La idea del ser Propiamente Según el silencialismo De Heidegger Procede Del Dasein En su aspecto Ontológico Que tiene que ver Con la nada Idea esta Que por cierto Que ya digo Viene del nihilismo De Gorgias Pero que en cierto modo Pues está también Representada En el escotismo Que Heidegger Había cultivado ampliamente Bueno No tenemos tiempo De tratar de esto Pero bueno Por aquí va la cosa Lo que yo quiero decir Ahora es lo siguiente Recogiendo la tecnología Más actual De Heidegger Pero que ya digo Que es Que es una actualidad Engañosa Porque el problema Está completamente Planteado En el siglo XVI Y XVII La paleontología Tomando ontología Como una unidad Como digo Paleontología La ontología De la antigüedad Diríamos De lo antiguo Que sería Etimológicamente La expresión Cuando se toma Ontología Como una unidad La paleontología Es un concepto Ontico O ontológico Esa es la cuestión Es un concepto Ontico O ontológico Y claro Por supuesto Blenville No se ha definido Sobre este asunto Aunque Sus teorías Obligan Como voy a Tratar de De demostrar En dos palabras A continuación Aunque Blenville Pues De hecho Se sitúa En el punto de vista Ontológico Como veremos Y además De un modo Muy preciso Es decir La ontología No es por tanto La paleontología No sería por tanto En la discusión Con Quibier No sería por tanto Una suerte De 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 definición Óntica De los huesos Los huesos están ahí Son positivos Están ahí Se conectan unos con otros Se estudian Sus estructuras Su análisis Pero claro El objeto De la paleontología Tal como Vio Blenville Era sobre todo Clasificar a los huesos Había que clasificarlos Y clasificarlos ¿Cómo? Pues clasificarlos Por especies Ante todo Y por géneros Y por tanto Por su morfología Atribuía Especies diferentes Y si había especies Diferentes En el sentido Liniano Especies y géneros Liniano Pues entonces Los huesos Se ordenarían De un modo O de otro Y aquí estaba La cuestión Se puede poner Vamos Si me ocurre Poner Una comparación De De la conexión De los puentes Que hay Entre la ontología Especial Y la general En el caso De Aristóteles Para A dejarnos A un punto de vista Más Más Lejano Y más Representativo En ese sentido En Aristóteles Pues todo el mundo Sabe que hay Una ontología Que aquí no se puede Llamar General Porque no es género Pero que habría Que llamarla así Si aplicásemos Las distinciones De Wolf O de O de Hochlenius ¿Verdad? La ontología General En Aristóteles Pues sería El acto puro Sería la teología La teología Del acto puro Y luego La metafísica especial Estaría representada En Aristóteles Especialmente Por la cosmología Por el tratado del mundo Y de todo lo que Con él se refiere De la naturaleza del mundo Ahora ¿Cuál es El puente Por así decirlo Entre la ontología especial Del mundo Cósmica Y el acto puro? Pues claramente Está representado En el libro Estado de la física El paso del ser Particular Que tampoco es particular Porque es Un ser morfológico Sencillamente El paso de ser Particular Al paso de ser Del acto puro Que es lisiológico Porque su morfología Es completamente Completamente Problemática Y Puramente Tentativa ¿Verdad? Es el pensamiento De sí mismo Pero sin saber Sin decir Qué tipo de pensamiento Es lisiológico El acto puro Por lo tanto No se le puede llamar General Pero sin embargo Hay un puente Que es precisamente El movimiento eterno Del universo Que exige Un motor Que no puede ser Corpóreo Sino incorpóreo Para que dure Eternamente Como dura El universo En la metafísica En la metafísica de Aristóteles El movimiento Óntico Diríamos Del cosmos Que es eterno Y que está siempre Sucediendo En sí mismo En una serie De ciclos eternos Pues Nos lleva O le lleva a Aristóteles A establecer Un primer motor Que luego Inmediatamente Se convierte En acto puro Y por lo tanto Se transforma De óntico En ontológico Pues que la ontología De Aristóteles Se basa En el acto puro El primer motor Bueno pues aquí En paleontología ¿Cuál sería Ese puente Que hay entre La paleontología De los huesos Positiva Óntica ¿Verdad? Y la ontología Digo para justificar La semejanza Sorprendente Entre La estructura Del término Paleontología Con la ontología De la escolástica Protestante moderna Pues Yo creo que Pues tres y las cosas La respuesta Es bastante clara Es decir El puente De 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 la paleontología Óntica A la ontológica Está En que la clasificación De los huesos Por especies Nos lleva Hasta La primera creación De esos huesos Por Dios En la creación primitiva Cosa que Chiquibier no aceptaba Dada su idea De la creación Sucesiva Es decir Lo que viene a decir Lo que vendría a decir Blenville Y después sobre todo Lartet Lo que vendrían a decir Era esto Que desenterrando Los huesos No ya los seres vivientes Desenterrando los huesos Que figuran en la tierra Como reliquias Como reliquias De vivientes Primitivos Entonces Tenemos una vía Hacia Hacia Dios Como creador primero Que es la que había establecido Líneo Precisamente Es decir La ortodoxia Línea Línea es total Línea es total Línea había establecido Que el reino Que el impedio Como dice él No reina El impedio De la naturaleza Que consta De varios reinos El reino mineral El reino vegetal El reino animal Estos reinos Están creados Por el autor De la naturaleza Por Dios Y este autor De la naturaleza Es el que hace Que estos reinos Pues sea lo que son Sencillamente Y se mantengan Y se muevan Etcétera Y esta Las cuestiones De si la creación Fue en el tiempo Si fue fuera del tiempo Si fue eterna o no Líneo La pone Entre paréntesis Y de algún modo No le preocupa demasiado Simplemente Lo que sostiene Líneo Es que la naturaleza Está creada por Dios Eso es evidente Es más Todas las invocaciones Que en la décima edición Del sistema de la naturaleza Hace Líneo A Yahvé A Dios El embrollo Que hemos llamado nosotros Cuando Líneo Define Define al hombre Al hombre este Óntico positivo Lo define por el Norsciseautón Tomado del oráculo De Delfos Y tomado del propio Dios Que se conoce a sí mismo Cosa que no tiene Ningún sentido Porque claro El conocerse a sí mismo No se sabe Que es eso Y entonces No se sabe en absoluto Aunque se da por supuesto Y entonces La idea de La idea de Líneo Supone Pues esto Que Dios crea A los reinos de la naturaleza Sucesivamente En el principio Y crea Al reino De los animales De los vivientes Vegetales y animales Y en el reino Y el hombre Simplemente Una parte más Del reino animal Esa es la gran novedad Del Ineo Interpretada muchas veces Como una especie De camino Hacia el materialismo Puesto que se oponía Enteramente A la tesis cartesiana De que el hombre Es animal Y el hombre No es animal El hombre Para el Ineo Sí Pero en la tradición El hombre No es animal Además tiene el espíritu Por eso El Norsciseautón Conoce a ti mismo Y entonces El embrollo del Ineo Lo ciframos En este punto Que por una parte El Ineo Niega el reino Ominal Y lo reduce Al hombre El reino animal Pero al mismo tiempo Define al hombre Como homo sapiens Cosa que no hay que lo entiendan Porque no se sabe Si ese sapiens Tiene que ver Con la sabiduría Del Norsciteat Teipsum Que es la que está Constantemente O bien con las sabidurías Pues prácticas De la capacidad De fabricar instrumentos O lo que fuera En cuyo caso La distinción Con los animales Sería también Muy problemática Porque también Los animales Fabrican instrumentos O los utilizan Etcétera Etcétera O resuelven problemas Como ha demostrado La etología Ya en el siglo pasado A medida del siglo pasado Entonces Según esto Resulta que El proyecto de paleontología Ahora tiene Un aspecto Ontológico Que es El que nos remite Precisamente A la idea de hombre Y a la idea de Dios Y que rebasa completamente Al aspecto positivo De los huesos Y en este punto Es en el que estamos hoy día También Totalmente Y por ello Cuando se habla De la paleontología Como la disciplina fundamental Para resolver Todos los problemas Acerca del origen del hombre Pues tenemos que Concluir Que es una Una pura Hipótesis Es gratuita Fantástica Utópica Que son cosas distintas Es decir Que la idea de hombre Procede de otra parte Que los huesos Y es anterior A los huesos No solamente En la historia De la paleontología Sino en general ¿Verdad? En general ¿Cuánto tiempo Hemos invertido? No sé No sé En la ventana A ver ¿Verdad? No sé